Yo cuando era niño, me decían, es que eres niña. Victoria, Tahir, Jessica e Israel son los nombres de quienes comparten su experiencia de vida como personas transgénero en el primer documental de Time Out México, Salir, dirigido por Luis Villalobos. ¿Quién no quiere vivir en una ciudad incluyente para todos y mejor para todos? ¿Quién no quiere vivir en un mundo mejor? Para nosotros esto es un pequeño paso y un pequeño granito de arena en buscar una sociedad mejor. Yo solo soy una voz que necesita, o en este momento le ha tocado hablar por otras. Las voces importantes son las que nos escuchan en este momento, son las que están allá afuera, las que sufren violencia, las que sufren discriminación todo el tiempo. En ese sentido es un privilegio estar aquí. Yo veo esto como un principio, esta invitación a salir, esta invitación que también es una metáfora muy importante en un sentido de salir de la comodidad, pero también salir del miedo. O sea, creo que sigue eso. El documental ya está disponible en internet y tendrá 20 proyecciones gratuitas en distintas salas de arte de la Ciudad de México. Salir pretende crear conciencia para que los derechos de las personas transgénero sean respetados. Ignorar ya es una forma de discriminación. El saber que pasa esto en tu día y no hacer el mínimo esfuerzo, ni siquiera por decirlo, es una forma de discriminación, de decir, bueno, estoy yo solo en el mundo y no me importa lo que está pasando alrededor. Creo que no somos nada más cuerpo, no somos vestimenta, no somos genitales, somos personas que pensamos, que sentimos, que queremos. Y bueno, la sociedad está acostumbrada a decir, tú debes de tener esto o debes de tener aquello, debes de representar esto o aquello. Y es ahí donde nos discriminan por esa situación. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Brenda García. Notimex.